Gracias por venir, soy Jorge Torregrosa, soy el director de FIN, que es mi primera película y bueno, tengo aquí a un reparto maravilloso que no necesita presentaciones, pero como han dejado que los presente, pues os voy a hablar de ellos. Antonio Garrido interpreta a Rafa en la película, Carmen Ruiz es Sara, Andrés Belencoso es Hugo, Clara Lago es Eva, Maribel Verdú es Maribel, Daniel Grau es Félix, Blanca Romero es Coba y Miquel Fernández es Sergio. Preguntad y os contestaremos. Vamos allá. ¿Cómo ha sido la adaptación de un bestseller así tan importante? ¿Cómo ha sido? ¿Te habéis tenido un poco que apartar? Y bueno, contanos un poco cómo ha sido la adaptación y cómo ha sido un poco el proceso. Pues mira, cuando lees una novela como FIN, desde la perspectiva de un director al que te han propuesto adaptarla, a mí me pasaron varias cosas. Por un lado, me apetecía mucho el reto porque me parece que la novela tenía una vocación cinematográfica y unas... que daba grandes oportunidades a un director. Es un regalo poder hacer una película que tiene tantas cosas dentro, que utiliza el género, que tiene grandes secuencias de acción y que habla de lo que le pasa a los personajes, de las cosas que no se dicen y que me daba la oportunidad de crear ocho grandes personajes y trabajar con actores, que es una de las partes de mi trabajo favoritas. Pues mira, es lo que soy. Vamos era시죠. Como ya... ¿Señoranga de acción? Pues bueno... Mira ahí... Yo también... Gracias.